¡Hola amigos de la Chonchi House! ¡Buenas a todos! ¡Miren donde estamos! En el Ángel Trium Nos habíamos traído aquí porque vamos a ir al Parque de la Ciudadilla ¿Cómo se pronuncia? Parque de la Ciudadilla Quédense de aquí, el Chonchi ¿Sabes qué puedes decir? Enfoca arriba del todo que parece el escudo de Capitán América Arriba del todo ¿Cuál? Mira ahí El escudo de Capitán América tenemos Vamos a ver ¡Vale! ¡Vale! No, no, no salió El Capitán América, amigo Aquí en el otro está el Perú Miren qué bonito Y nos vamos a ir al Parque que está al final de esta pasarela Vamos a estar ¿Ven qué día maravilloso que nos ha tocado hoy para hacer nuestra visita? Está súper chulo Un día súper claro ¿No, Chonchi? Sí, pero el viento es frío, ¿eh? Bueno, no, tampoco tan tan frío ¿El viento? Miren qué bonito Encontramos música, chicos Miren? Cásate César o César son los son 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 Si querías filmar, es aquel bus eléctrico que está allá. Y llegamos al parque. Mira, miren qué monada. Miren, cuando entras lo que se ve es esto. El castillo de los tres dragones. Aquí estamos en el parque de la Ciudadela. Llegamos, amigos. Aquí les vamos a enseñar cómo es este parque que está en Barcelona y bueno, para poder disfrutar un poco de un día distinto, ¿no? Vamos a ello. Miren todas las palomitas que hay aquí. Les enseño esta parte, que ahí hay gente que está bailando en esta especie de pérgola. Ahí hay como para si quieres tomar un refresco, un café, un barcito. Y aquí les voy a enseñar la parte más bonita, que es la cascadita esta, el monumento este. Miren qué bonito. Es un parque muy bonito este. Nos vamos acercando ahí. Miren qué bonito. Miren qué bonito aquella. Precioso. Y miran los patitos. Es bonito, ¿verdad, chicos? Bueno, esto es aquí en Barcelona, del parque de la Ciudadela. O parque de la Ciudadela sería. O parque de la Ciudadela sería. Amigos, hemos decidido que vamos a subir. Porque vemos que se puede subir por ahí. Nunca, yo nunca he subido ahí. O no recuerdo haberlo hecho. Así que vamos allá. Aquí otra toma. Miren qué bonito. Los ricos aquí hacen nuevas aventuras. Y aquí estamos más cerca de este monumento. Aquí estamos más cerquita. Miren qué bonito que se ve desde arriba. Y enfoca el Poseidón. Poseidón allá. Aquí el Poseidón. ¿Qué pasa contigo? Uy, como sombra. Venga, ven. Rufu, sube. Fuya. Ahí van. Ahí van. Miren qué bonito. Miren esas palmeritas. Cómo se ve. El día es ideal, chicos. Una maravilla. ¿Qué está bailando? Qué chulo, ¿no? Qué bonito. ¿Bailamos? Todo. Todo es muy malo bailando nosotros. Amigo, como estamos en época de Cabit, aquí está la Guardia Urbana controlando que llevemos mascarillas. Y bueno. Las medidas pertinentes. Y en medio del parque, ¿qué encontramos? Ah, gira, gira. Estamos, de repente estamos en África. Ahora les voy a enseñar lo que encontramos en este parque maravilloso. Tan, 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 tan. Miren el mamut. Ahí está el mamut. Y la gente pues haciendo cola para sacarse la foto. Ahora les vamos a enseñar el lago. ¿Verdad, Chinchi? Vamos con ello. Vamos con ello. Vale, y aquí les enseño lo que es el aparte del lago. Están la gente ahí con el botecitos, patitos. Mira vosstepando. Lleva deено. Gracias por ver el video. 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 Un saludo desde aquí. Rufus, 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 Rufus. Miren cómo hace caso. Venga, va. Ay, amigos, no saben qué bonito que se está aquí. Aquí en día hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Disfrutando del día maravilloso con Rufus. Rufus quiere jugar la pelota. Y nada. Espero que estén disfrutando este paseo. Acá es sencillito, pero bueno, bonito. Por fin hemos cansado de Rufus. Ahí se quedó a descansar un poco. No paraba de pedir que le tiremos la pelota. Pero ahora parece que se cansó. Al fin, así disfrutamos un poco de paz. Miren Rufus. Como verán, es un pulmón verde en la ciudad. Muy bonito y muy bien cuidado también. Y vamos para casa. Miren los globos, qué bonitos. Colores. Bueno, amigos, este ha sido nuestro paseo por el Parque de la Ciutatilla. Espero que les haya gustado. Ha sido un placer estar con ustedes. Suscríbanse. Adiós. Vámonos.